Gente, ¿sabían que los opais de Rías Gremory se encogieron? Sí, esto sucedió no mucho después del anime en la novela de High School DSD, tranquilo, no voy a spoilearte, pero si quieres saber qué sucedió en ese volumen, mírate el video que te dejaré en el primer comentario. Básicamente Ize estaba en una situación complicada, muchos enemigos por aquí y por allá, es en medio de eso que Ize se estaba quedando sin energía, y no tenía la suficiente para lanzar un ataque potente a los numerosos enemigos. Es entonces que el poder del amor, o mejor dicho, el poder de los pechos se hizo presente, ya que los senpais dentro del guantelete de Ize le dijeron que era hora de llevar a la princesa del Switch a una nueva etapa, Rías accedió a eso, e Ize le transfirió el poder del Sekiryute y a sus pechos, acto seguido estos empezaron a brillar con una luz roja que luego se disparó hacia Ize, dicha luz era energía que se transmitía a él, pero que a la vez provocaba que los pechos de Rías se encogieran, ya que de Ize leía dicha energía del poder de los opais. Sí, Rías se quedó plana, pero no te alarmes, ya que esto solo fue temporal, un momento a lo High School DxD y nada más que eso. ¡Gracias! ¡Gracias!